La toxicidad de los pigmentos El blanco de plomo es un pigmento que se oxida en blanco. Es curioso porque cuando se humedece se oxida y es más blanco. Por eso lo utilizaban los antiguos para poner la puntita blanca en el ojo, para destacar aquellas luces que querían que fuesen intensas. Pero el blanco de plomo es un color del que tenemos que tener mucho cuidado. Con los amarillos tenemos que tener también cuidado porque el amarillo generalmente proviene del azufre y el azufre al humedecerse se transforma en ácido sulfúrico. El color del ácido sulfúrico decolora el amarillo y a veces ponemos un amarillo que es muy fuerte en el cuadro, pasan los años, el cuadro se humedece por la humedad del ambiente y resulta que en lugar de tener ese amarillo tan intenso que teníamos, el azufre del amarillo al humedecerse se transforma en ácido sulfúrico y queda un color medio acerao. Se pierde ese color, así que tenemos que tener cuidado también con los amarillos. Además los colores de cadmio, el cadmio es uno de los minerales más tóxicos que existen, pero como os digo, en los comercios nos venden productos que son preparados y que no tienen tanta toxicidad como la que nosotros estamos tratando de mostrar en este vídeo. Pero sí que os quiero pedir que tengáis cuidado porque el cadmio es un color bastante tóxico. Ahora, a mí el color que más me asusta es el verde de París. El verde de París proviene del arsénico, imaginaos. Los derivados del cromo son también irritantes, no es que vayan a ser completamente tóxicos, pero son irritantes. Ahora, tened cuidado. Lo que yo os estoy diciendo es simplemente algo que ocurre con los pigmentos originales, pero como os digo, la mayoría de los pigmentos hoy en día son sintéticos. Estos secretos y algunos más son los que explico en las clases online que estoy ofreciendo a los interesados en comprender más acerca de la pintura, del dibujo, de la perspectiva, de la anatomía humana, de los órdenes cromáticos con los que pintamos. Así es que os invito a que participéis de las clases. Muchas gracias.